muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches tengan todos ustedes dependiendo de la hora en que ustedes vean este vídeo y miren señores estamos aquí en ojuelos de jalisco vamos a ver qué podemos encontrar ver aquí en ojuelos de jalisco hasta el final y ¡Gracias! 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 ¿Cómo se llama su danza? No sé, ¿cómo se llama? Estos los venimos de fuera ¡Ah, perfecto! Bien invitados ¡Gracias! 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 ¿De dónde es su danza? Es que viene de varios lugares ¡Ah, lo que veo! Es lo que me comentaban ¿Ustedes son los tamboreros de Tonansi? No ¡Ah, eh! ¿Y de dónde son las Tonansi? ¡Yohuelo! ¡Den de donde las Tonansi vó! ¡Estino pastrado! ¡Cuál otro diabetico! ¡Amen, de donde es su formación! ¡Amen, de donde es su formación! Hay de muchos lados 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 Pétaro, San Luis Potomí, Guanajuato, Zeraya, San Luis de Allende, ya hemos visto en el Estado de México. Hola, entonces son muchas de diferentes partes del país. Muy bien, bueno, pues voy a tomar un ratito allá afuera de tu casa para subirlo a mi canal. Felicidades. Muy bien, pues hemos llegado donde van a venir los danzantes aquí con el cumpleañero. Miren, aquí vemos el altar que le tienen a San Miguel Arcángel. Por eso es que todos los danzantes se vieron el día de hoy. Y ya llegaron. ¡Hasta la próxima! Y ya llegaron. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Él es corazón y él como Dios trae su mujer. Él como Dios trae su mujer. ¡Viva, viva, 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 Señor San Miguel! ¡Viva, viva, 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 Le damos su poder, le damos su poder. Ese lucerito, ese lucerito que brilla en el cielo, en la santa espada, en la santa espada de San Miguelito. Ese lucerito, ese lucerito que brilla en el cielo, en la santa espada, en la santa espada de San Miguelito. Bien como Dios, nadie como él. Bien como Dios, le damos su poder. Le damos su poder. Viva, 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 señor San Miguel. Bien como Dios, le damos su poder. Bien como Dios, le damos su poder. Le damos su poder. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!